El pasado viernes 26 de agosto se realizó la cuarta edición de la BCN Varieté en la biblioteca del Congreso de la Nación. Como cada último viernes de cada mes, con ingreso libre y gratuito, el Espacio Cultural BCN ofreció diversas disciplinas artísticas a su comunidad. Así fue como los asistentes pudieron disfrutar de la experiencia creativa escénica denominada El Tedio, una construcción coreográfica del género de la danza teatro, seguida de una intervención teatral inspirada en el mundo literario de Felizberto Hernández a cargo del grupo de alumnos de teatro de la BCN. Posteriormente fue el turno del músico y compositor Joaquín Metz y de la compañía Sariri de la Ande, primera escuela boliviana de danza en la Argentina. El cierre a toda orquesta estuvo a cargo de la banda Somáticos, que deleitaron a los presentes con su show autodefinido como rock balcánico afrolatino. A su vez, en forma simultánea a estas disciplinas, se realizó una pintura en vivo a cargo del artista Marcelo Lanata y pudo apreciarse la muestra fotográfica de Alicia Segal, Mujeres, esta vez muestro mujeres, y la muestra artística de la revista de tango, El Sordo.